cómo traducir el teclado en Samsung Galaxy S9 si quieres traducir el teclado en tu S9 en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer que es sencillo y lo voy a explicar rápido lo primero entras en ajustes luego bajas y entras en administración general cuando estés dentro de administración general entras en idioma y entrada de texto aquí tienes que entrar en teclado en pantalla y ahora entras en teclado Samsung idiomas y tipos administrar idiomas esto seguramente no te parezca a ti y simplemente añades los idiomas que tú quieras creo que hay un máximo de 4 cuando los hayas cuando los hayas añadido simplemente cuando abras el teclado en la barra de espacio como puedes ver aparecen dos flechas y desliza hacia un lado o si desliza hacia el otro vas a ir cambiando el idioma y así sería hasta la próxima